Gracias, Presidenta. Gracias, señora Bajba Barrándica. Necesitaba primero saber cuántas mujeres han sido asesinadas por esta causa en la Unión en los últimos 10 años. Significativo. Ha sido imposible encontrar el dato porque no todos los Estados afrontan con la misma visión siquiera las muertes vinculadas al machismo. Sin desanimarme, he obtenido uno extrapolando a nivel de la Unión los asesinatos machistas cometidos en ese plazo en España. Más de 700. El resultado es el considerando 40, el que me faltaba. Dedicar aquí un minuto de silencio a cada una de esas 7.000 mujeres nos mantendrían en silencio, con un silencio atronador, 4 días, 14 horas y 35 minutos. Gracias.